Que varias noches te estás coñado Que te mira juntito a mí Que varias noches te estás coñado Que te mira juntito a mí Que pesadilla yo me he llevado Cuando despierto pensarte Que pesadilla yo me he llevado Cuando despierto pensarte Son varios años que ha transcurrido Por Dios que no te puedo olvidar Son varios años que ha transcurrido Por Dios que no te puedo olvidar Le pido a Dios que tú me perdones Para poder no vivir en paz Le pido a Dios que tú me perdones Para poder no vivir en paz Alba de mi vida Te sigo adorando Alba de mi vida Te sigo adorando Cuídese mi vida Algo sagrado Cuídese mi vida Algo sagrado Alba de mi vida Alba de mi vida Te adorando Te adoraba de corazón Te adoraba de corazón Yo bien recuerdo Que te desea Te adoraba de corazón Pero era joven yo muy pequeño Para casarme y darte mi amor Pero era joven yo muy pequeño Para casarme y darte mi amor Hay que decir no hay triste recuerda Me siento triste yo al recordar Hay que decir no hay triste recuerda Me siento triste yo al recordar Parota seca que lindo fue Hermosa dama se da maya Parota seca que lindo fue Hermosa dama se da maya Alfa de mi vida Te sigo adorando Alfa de mi vida Te sigo adorando Y desde mi vida hago mucho grado Y desde mi vida hago mucho grado Y desde mi vida hago mucho artistas Y desde mi vida hago mucho grado Y desde mi vida Y desde mi vida hago mucho cre Alba de mi vida Te sigo adorando Alba de mi vida Te sigo adorando Cuidese en mi vida Algo muy sagrado 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 Algo muy sagrado Algo muy sagrado